Continuamos en Noticiero 9 al mediodía. En el bloque anterior informábamos de este sorpresivo aumento en el combustible por parte de YPF y que lógicamente se replicó en las distintas estaciones de servicio. Y justamente una de las grandes preocupaciones hoy de todos los argentinos, pero también de chaqueños y de correntinos, es cómo poder ahorrar. Y ahorrar particularmente en combustible. Es por eso que le damos la bienvenida a Gustavo Mourazo, es especialista en seguridad vial, pero hoy, Gustavo, vamos a convertirte en un especialista en el ahorro porque queremos saber consejos justamente para evitar malgastar el combustible. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Silvana? Y muy buenos días para toda la audiencia. Y bueno, como bien lo decía José, todo tiene que ver con todo y nos hemos convertido también ahora en especialista en lo que es economía. Y va de la mano de los mismos principios que invocan la seguridad vial que tiene que ver con la solidaridad y el respeto a las normas de tránsito que de alguna manera sí o sí nos van a ver beneficiado a la hora de generar algún tipo de ahorro en combustible. Sobre el tema hay muchas cuestiones o tips o mitos sobre cómo se ahorra o no se ahorra combustibles. Y en ese sentido podemos mencionar algunos de ellos, como por ejemplo, ¿qué pasa si dejo el vehículo en punto muerto? ¿Puedo circular el vehículo en punto muerto y ahorro combustible? ¿Por qué? Claramente cuando se desacelera el motor y las revoluciones del motor bajan, en ese momento va a bajar el consumo de combustible. Ahora bien, cuando yo tengo que hacer el cambio y generar una atracción, una fuerza en el motor, se va a disparar de alguna manera geométrica produciendo un consumo excesivo. Asimismo, no es recomendable debido a que es una situación en la cual yo no tengo en absoluto el control y el dominio del vehículo en punto muerto, no puedo realizar ningún tipo de maniobra que me permita tomar el control si tengo que realizar una maniobra brusca para realizar un esquive o lo que fuere. Con lo cual vendría a ser una cuestión o una conducta no aconsejable. Otra de las cuestiones que, por ejemplo, se suelen decir, ¿el control crucero ahorra combustible? La función de control crucero lo que hace de alguna manera es permitir que el vehículo circule a una velocidad de alguna manera homogénea, lo que va a permitir que las revoluciones del motor no se aceleren, con lo cual claramente me va a producir un ahorro de combustible. Ahora bien, este mismo consejo, si yo lo doy para la autopista, para autovía, es aplicable si lo doy para la ciudad, claramente que no va a ser aplicable. No puedo conducir dentro de la ciudad a esa velocidad. Y relacionado con las normas de seguridad de lo que hablábamos, si todos supiéramos que en la ciudad de Resistencia se van a cumplir, por ejemplo, las prioridades de paso de una esquina, claramente me permitiría que llegada la encrucijada yo sepa quién va a cruzar y eso permitiría que yo no realice maniobras bruscas de frenado y acelerado constantemente. Eso sería una cuestión que, fíjense, si cumpliéramos las reglas, tendríamos menos accidentes y claramente tendríamos ahorro de combustible. En el mismo sentido, si planificáramos cuál es la distancia que quiero ahorrar llegando en el vehículo hasta la puerta misma del establecimiento donde retiro un familiar del trabajo, retiro un hijo, un sobrino, un nieto del colegio y cuánto tiempo más me generó estar prendido el vehículo, nos vamos a dar cuenta que si planificamos bien, lo dejamos estacionado el auto a unas cuadras, ahorramos combustible y además llegamos antes, con seguridad. Otro de los tips, aire acondicionado sí o no, se nota mayormente el consumo de aire acondicionado sí o no cuando son viajes cortos, porque tiene que producir un consumo de un 10% más o menos más de combustible, sumado a que en viajes cortos tiene una temperatura interior muy alta que tiene que disiparla o sacarla muy rápido. Esto genera que en ese primer tramo de aire acondicionado en un viaje corto me va a generar un consumo excesivo. Ahora bien, te puedo pedir que en el Chaco, en verano, en enero, no prendas el aire acondicionado, claramente que no estamos en una situación que la podemos llevar adelante. Otro de los ítems, la presión incorrecta de los neumáticos, ¿consume más gasolina? Claramente que consume más gasolina, ¿por qué? Porque produce mayor adherencia al asfalto y eso hace que por consecuencia el vehículo tenga que tener muchísimo más potencia para generar el movimiento. Con lo cual, uno de los tips, así como en su momento hablábamos de la fecha de fabricación de los neumáticos para saber si el neumático sirve o no sirve, también si uno abre la tapa de combustible, por ejemplo, suelen estar ahí la información acerca de cuál es realmente la libra que debe poseer el neumático. Si ya pasamos a factores climáticos, en eso nos pueden, digamos, los expertos en temas de clima nos pueden ahondar aún más. En situaciones de viento, en contra, van a tener que ver la velocidad del viento, si el vehículo tiene mayor o menor aerodinamia. Todas esas son circunstancias que ya exceden a nuestra posibilidad de manejarla. Pero claramente que a velocidades reglamentarias, conduciéndonos de manera homogénea, sin hacer frenadas y arranques bruscos, vamos a producir una disminución en el consumo de combustible y también seguridad vial. Claro. Y Gustavo, hablabas del aire acondicionado. ¿La calefacción aplica los mismos parámetros? Todo mecanismo que pongamos en movimiento dentro del vehículo va a generar mayor consumo de energía. Ahora vienen los vehículos también, José, híbridos, que se empezaron a ver en algunas marcas, que de alguna manera en las primeras marchas o en los primeros velocidades de kilometraje no tienen, no prenden la combustión. Ahora bien, si uno hace una relación que más o menos está un millón, un millón y medio, dos millones más caro, también digamos cuánto de eso tengo que ahorrar en combustible para que justifique esa compra. Y no me quiero meter en ser un experto en ciencias económicas porque esa plata puesta a plazo fijo, ¿cuánto ahorro me puede generar? Deberían estar de alguna manera incentivados para que también yo pueda acceder a esos vehículos y también eso genere un cuidado al medio ambiente. Pero bueno, la situación en ese sentido, todavía estamos en los inicios de ese tipo de autos, por lo menos acá en esta zona, ¿no? Sin dudas. Ahora, entonces el consejo y la gran moraleja de este encuentro, Gustavo, es que, por ejemplo, tanto el aire acondicionado como la calefacción, incluso hasta como la radio, no solo por preservar el vehículo en general, sino para ahorrar combustible, todo lo apagamos antes de detener el vehículo, porque si no, cuando la próxima vez que lo encendamos, ya va a estar, por ejemplo, el aire acondicionado en tres. Sí, sí, va a estar forzado. Exactamente. Sí, sí, ni hablar con lo que tenga que ver con los sistemas de audio, tenemos que tener el control porque si no estamos totalmente, más el aire acondicionado, más los vidrios levantados, estamos totalmente desconectados de la realidad de afuera. O sea, no tenemos ningún tipo de noción. Y además estamos sobreexigiendo al vehículo y esto implica un mayor consumo. Así es. Desde ya. Gustavo, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes. Gustavo Moura, su especialista en seguridad vial con consejos, en esta oportunidad para poder ahorrar combustible y también preservar la integridad del vehículo.